Muy buenos días, bienvenidos a un programa del mundo de los escritos, periódico Cronos y Red de Medios Comunitarios de Boyacá. Estamos con cuatro invitados muy importantes desde el Estadio de la Independencia. Integrantes del club Los Cháquis, ubicado en el barrio Aziz Boyacense, al norte de la ciudad. Bueno muchachos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestros programas del mundo de los escritos y periódico Cronos y Red de Medios Comunitarios de Boyacá. Buenos días, mi nombre es el doctor de la Universidad de Spinell, partenacente de Almoduchas, que es deportista de su fondo, especializado en las pruebas de 5.000 metros. Buenas tardes, mi nombre es Aideresteifer López Vargas, en las pruebas que corro, como especializo, son 1.200 y 600. Buenos días, mi nombre es Víctor Mauricio Rivera Silva, pertenezco al club atlético Los Chasquis de la ciudad de Tunja. Hola, en lo largo de mi carrera como atleta, he disfrutado del apoyo tan grande que me ha dado este club, a nivel personal, como a nivel deportivo y psicológico. La verdad, siento que estoy muy agradecido con este club, desde mis comienzos en el año 2011 me han apoyado constantemente con inscripciones, con diáticos. En lo largo de mi carrera me he especializado en las pruebas de 800, 1.500 y 3.000 metros planos, para así llegar a los intercolegiados y a nivel nacional y, si se puede, a nivel sudamericano. Bueno, y cuéntanos, cuáles son cada una de las características de las especializaciones que ustedes realizan. Bueno, por mi parte, como ya lo he comentado, me especializo en las 5.000 metros. Esta es una prueba de SEBI FONDO, la cual consiste en manejar mucho sistema aeróbico y parte del sistema anaeróbico para el remate de cada prueba. En el momento, mi marca actual está en 1644, 5.000 metros, es quinta marca a nivel nacional y, pues, estoy orgulloso de lo que he logrado y aspiro, en este año, dejar la marca en 1630 para luego, pues, poder correr en Juegos Nacionales y, pues, correr en la élite como deportista. Bueno. Pues, como le dije anteriormente, mi especialidad es 600, es como manejar ritmo y, pues, quisiera llegar, a un nivel alto. Sí, dale, sí, dale, sí, dale. Bueno, pues, yo hago 2.000, pues, no es que tengas un buen tiempo, pero, 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 cada día, pues, aspiro que este año me vaya a ir más. Bueno, es lo, en mi fuerte, 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 lo más fuerte, es el 1500. Allí, bueno, pues, es una prueba, ya es en el fondo, es una prueba, no se puede decir tan, tan dura, ni tampoco, o sea, no se puede decir de mucha resistencia ni de mucha velocidad, pero sí hay que llevar de la mano a las dos, para así conseguir buenos resultados. Bueno, ¿y cómo, cómo les han parecido las diferentes estrategias que tiene el profesor y el equipo administrativo de los Chakis para el desarrollo del club? Bueno, respecto a la parte administrativa, debo decir que, que, para tener un gran club o unas grandes expectativas para ello, pues, hace falta un poco, hace falta mejorar. Un poco, nos dan apoyo, pero, para uno mejorar, pues, necesita mucha competición, ¿cierto? Y necesita mucho manejo de viáticos, y cambio de zapatillas, y cosas, etcétera, lo cual, incluye muchas cosas. Por esa parte, sí, debería haber un manejo, por parte del entrenador, la metodología que él trabaja, me parece, es muy buena, ya que se enfoca mucho en la parte específica, pero también mantiene el equipo compacto mediante la recuperación, y la recuperación se hace mediante integración de juegos, lo cual motiva a la gente para que siga y logre buenos rendimientos. A mi parecer, él es un muy buen metodólogo en el entrenamiento del propio José Solano. Para mí, la parte administrativa de los chasis, pues, mientras que he llevado, en el tiempo que he sido atleta, pues, me ha ayudado mucho, y pues, también falta mucho, ya que, pues, no colaboran, o sea, sí colaboran, pero les falta. Para rendirle más al club, y por parte del entrenador, pienso que hace un buen, un muy buen trabajo, en los diferentes aspectos, y en sus alumnos. Bueno, pues, yo también digo que algo falta como el apoyo, para que podamos rendir más, y, pues, el profesor José Solano es muy bueno entrenado. La parte administrativa del club Los Chasquis, cabezada por el señor José Audilio, como decirlo, ha crecido, porque antes solo existía en sí el club, el, como decirlo, el nombre, y su misión, su visión, pero ya al pasar de los años, ha adquirido nuevos beneficios, nuevos fondos, para, para así, solventar algunas necesidades de nosotros, como por ejemplo es la, la, la que la entrega de uniformes, algunos, a los más resaltados atletas, del, del que pertenece al club, pero, pues, me parece muy bien, y ha estado creciendo, ojalá, espero que, que, que siga creciendo, y que sea un club, que se reconozca, reconozca a nivel nacional, y, pues, también a nivel internacional. Bueno, muchachos, y cuéntanos, ¿qué tienen que hacer para descubrirse en este club? Bueno, para ingresar al club, necesariamente, únicamente, tener las ganas, tener, como ese sentimiento, el atletismo, y, y verlo como hacia futuro, verlo como esa pasión de poder correr en la élite, no, para el ingreso no es, no necesitan ningún recurso, únicamente, como le repito, las ganas de integrarse al club, llenar la hoja de vida, y pertenecientemente queda escrito al club. Bueno, para entrar al club se necesita, pues, como ya lo dijo mi compañero, ganas de, de seguir adelante, y, pues, llenar la hoja del atleta. Pues, lo mismo, tener mucha energía, mucha actitud, y, y ser fuerte en el entrenamiento. Exacto, mucho, o sea, más que todo las ganas, las ganas, y que, que ame lo que, lo que hace, sí, lo que ame correr, porque si no, no sirve de nada estar en un club, si no rinde. Y también, sí, llenar la carta y, y escribir ahí las, las fortalezas, en que se, en que es bueno. Bueno, y ustedes están también desarrollando su parte interpretativa, argumentativa, propositiva, y demás competencias. Bueno, por parte del entrenador, él sí nos influye, nos comente, nos influye la importancia de, de, de reforzar estas cualidades, ya que, eh, la idea es, como le digo, correr en la élite, y para eso, cuando uno se ha reconocido, obviamente, eh, los medios de comunicación, eh, lo van a invitar a uno. Para ello, es necesario podernos expresarse bien, y, pues, no es que lo manejemos mucho, o que le demos mucha importancia, pero sí, pues, nos dan los consejos, como para que ya en nuestras casas, o, en nuestras viviendas, o algo, eh, hagamos la mejora de, de ello. Eh, bueno, el profe José Solano, pues, siempre, eh, nos dice eso, nos influye eso, eh, sobre el respeto que hay que tener, eh, eh, pues, y siempre, él nos ha ayudado con esas, con esa parte. Eh, pues, eh, es que se venió la pregunta. Córtalo y después lo corto. Ha reforzado mucho, porque, en sí, nuestro, nuestra moral, y nuestros valores no estaban tan, 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 tan marcados como ahora, como ahora lo son. Gracias a este, a este club, a, a, a sus, a sus capacidades, a sus niveles de competencia. Bueno, muchachos, eh, muchas gracias, por, por, estar en este programa del mundo de los suscritos, para ir con crones y venta medios comunitarios de Boyaca, y esperamos que cada día mejoren su capacidad como dietas y desarrollo integral como seres humanos. Entonces, eh, los invitamos a un programa más del mundo de los suscritos, periódicos, cronos y venta medios comunitarios, y así nos despedimos de nuestra emisión. Recuerden que lo pueden ver por arroba el mundo de los suscritos o en su canal de YouTube o al Manuel López Aronson. Muchísimas gracias. No se les olvide de seguirnos en el canal arroba el mundo de los suscritos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchachos, fue una feliz tarde y espero que tengan mucho entusiasmo y mucha pasión por lo que están desarrollando. Muchas gracias. 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 Gracias.